¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El actor, salido de las canteras de Pataclán, tiene mucha experiencia en el mundo del arte y lo demuestra a través de los diferentes proyectos en los que ha participado. Esperaba ser un conductor poco común, extraordinario, por no estar ligado al ordinario, a lo que normalmente hacen, pero una vez adentro ha sido como muy placentero, me he divertido muchísimo, la estoy pasando muy bien, en el tanque Arias me hace una co-conducción genial y nos vacilamos mucho. Lo conoces al sambo y te das cuenta que es recontra buena onda, que tiene esa velocidad de la persona que hace, en este caso espectáculos de comedia y todo, entonces es un pata que tú, o sea, se deja molestar y también le aporta al tema. El mundo de la televisión no se detiene. Cada cierto tiempo llegan nuevos formatos que resultan atractivos para el televidente y los programas juveniles son un claro ejemplo de ello. Y todos los días ensayo, he estado en la universidad, llevo talleres de improvisación, talleres de clown, de bufón, y me sigo preparando, porque espero en algún futuro ser un buen actor. Incluso ser actor, no me considero un actor todavía, me gustaría poder considerármelo a través de mi trayectoria y eso. Me hubiese gustado ser cirujano estético, en otro momento me hubiese gustado ser camello, pero no se dio la oportunidad. Bueno, ¿qué más he querido ser? He querido ser policía también. Hasta ahora quiero ser policía, porque quiero demostrar que la policía puede ser correcta. En el estudio de grabación se puede sentir una intensa energía, esa energía que brota del público asistente, de los invitados, de los jóvenes concursantes y por supuesto de Franco, que se encarga de ponerle esa chispa de carisma que divierte y entretiene a sus seguidores. Quiero mandarle un saludo a toda la gente de Campus TV, de la Universidad San Martín de Porres, y no se olviden de ver todos los lunes, martes, miércoles, espérate, jueves y viernes también, a las seis y media, listos ya por Frecuencia Latina Piensa en Grande. Les saluda el gran, el único, el inapagable Franco Cabra, su amigo, y hablo en tercera persona para parecerme al gran Raymond Manco. Un beso.